El beso de las solteras Mi vida no es como él, no es como el de las casadas Mi vida no es como él, no es como el de las casadas Mi vida porque la que tiene dueño Caramba tiene la, tiene la boca salada Caramba y el beso, y el beso de las solteras Las solteritas tienen miles de amores Tienen la boca dulce mi vida como alfajores Tienen la boca dulce mi vida como alfajores Como alfajores, ay sí, chicha con agua No hay niña que no tenga caramba, abracarla en agua Así son las doncellas, ojo con ellas No hay niña que no tenga caramba, abracarla en agua Gracias.